Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy vamos a abordar algunos tips para mejorar la calidad de los compradores y clientes potenciales. Todo esto que sucede en línea. Continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Bien, continuamos entonces en su programa Con Visión. Con Visión de crecer, Con Visión de innovar, Con Visión de ser mejor. Y hoy estamos incorporándonos aquí con un experto en temas de comercio electrónico. Un tema que es muy interesante porque nos va a permitir abrir otros caminos, otras alternativas. Tenemos a Manuel Aceves, que él ha tenido mucha experiencia en esto del comercio electrónico. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bien, este programa Con Visión es posible gracias a todo un equipo de trabajo. El día de hoy tenemos aquí como operador a Giovanni Navarro. Muy bien, Giovanni, cubriendo a Arturo. Tenemos en el área digital Abraham Mendoza y nuestra productora Gaby Velasco. Yo soy Betty Cuevas. A sus órdenes aquí en el micrófono. Con toda la buena intención de poder compartirles herramientas, tips, consejos y algunos elementos que les puedan ayudar en el crecimiento de su negocio. Bueno, vamos a presentar a Manuel Aceves. Él es experto en comercio electrónico. Tiene ya más de ocho años en esto. Él tiene una ingeniería en computación. Se ha dedicado primero a ir desarrollando estos software de tiendas en línea. Y a partir de ahí, pues, ha generado su propia empresa que hoy, por lo que puedo ver, son líderes en este tipo de servicios. Bienvenido entonces, Manuel. Vamos entrando en materia. ¿Te parece? Adelante. Muchas gracias. Bueno, abiertos también a sus dudas, a sus preguntas. Para todos nuestros radioescuchas, hoy estaremos hablando de cómo se da todo esto de la venta en línea y del e-commerce y cómo podemos subirnos a esto de las plataformas digitales. Los teléfonos en cabina son el 3122-1190 y el 3647-1883. Si nos quieren mandar algún mensaje vía WhatsApp, 3310-190712. Muy bien. Entonces, vamos entrando en materia. ¿Te puedo decir, Manuel? Adelante, por favor, Betty. Manuel, ¿qué diferencia tenemos de lo que se hacía en el comercio hace 15 años a lo que hoy hacemos? Esa es una cuestión muy interesante, es una pregunta un tanto amplia. Podríamos hacer incluso algunas analogías de lo que sucedía antes y de lo que está pasando hoy día. Una que tradicionalmente comparto con la mayoría de los empresarios es aquella en la que tú te imaginas abrir una tienda física, donde tienes tus stands y tus productos y de alguna manera, pues, haces todos los procesos naturales de un comercio para volverlo atractivo, para diseñar tus procesos para que la gente sea amable y sea cordial con quienes entran o quienes acceden al lugar, para que todo esté dispuesto de tal forma que cuando alguien llegue encuentre lo que necesita sin demasiado tiempo, ¿no? o sin demasiado sufrimiento, por decirlo así. Pues en línea es exactamente igual, ¿no? Tú desarrollas plataformas y tecnología para que de alguna manera brinde el hospedaje de estos productos y los muestre exactamente de la misma manera, que permita que sea rápido el acceso, que encuentres el precio de forma inmediata, que las características estén a la vista y que los beneficios sean muy claros de qué es lo que vas a obtener tú como cliente. Igualmente, en el mismo proceso de hablar de esta tienda, podríamos decir el hecho de cómo tú das u ofreces tus diferenciadores y tus valores agregados, de tal forma que pueden estar desde la parte de servicio, desde la parte de una combinación de precios o de tipo de producto. Lo puedes hacer igualmente en internet. O sea, tú puedes tener productos y ofertas exclusivas que ayuden a tus clientes a encontrar ese valor que aunque existan 100 tiendas en línea, pues la tuya tenga particularidades que otras, ¿no? Ok. Yo recuerdo que hace muchos años cuando uno tomaba este tipo de talleres y estaba con las empresas abordando temas de relación con el cliente, hablábamos de los momentos de verdad, que es ese contacto que se tiene del producto de las personas que lo comercializan o lo están vendiendo con el cliente, ¿verdad? Así es. Y entonces era toda una experiencia de compra porque tocabas el producto, lo olías, o sea, había como una serie de circunstancias. Así es. ¿Cómo es hoy en línea? Porque en línea me queda claro que a lo mejor la fotografía, pues está padre, pero luego a veces como que en la fotografía es como las hamburguesas, ¿no? La ves así súper grande. Enorme. Sí, enorme. Y luego vas y te la entregan y dices, ay, no, creo que debí de haber pedido dos, ¿no? Sí. Pues mira, es un tema un poco subjetivo. Sí. Sí estoy totalmente de acuerdo en esa percepción. Sin embargo, hasta cierto punto nos pasa en físico, ¿no? O sea, hablando del alimento, luego lo ves en una fotografía dentro del mismo restaurante y ya llega la entrega y es una decepción absoluta. O sea, creo yo que el hecho de que esté en línea no necesariamente tiene que ir asociado con ese tipo de experiencia. Podemos buscar la manera de que el cliente pueda alcanzar a ver lo que puede obtener con ese producto. Y eso es con una fotografía que no solo muestra el producto per se, sino que también pueda ver el uso o el beneficio del uso de ese producto. O sea, tal vez una modelo utilizando los aretes o el collar o vistiendo cierto tipo de ropa. Y mejor aún, el contexto tal vez hasta de un video donde ves qué sucede en el día a día o en la vida diaria con el uso de ese producto y los beneficios que te brinda. Eso vuelve un poco más humano el hecho de saber que lo que voy a comprar es realmente lo que yo quiero y que mejor aún, me va a dar la experiencia que estoy buscando, porque al final la compra va más asociada por eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué elementos encuentras tú en esto? Porque yo recuerdo que llegaba uno a la tienda o al lugar y entonces sacas tu billete y le pagas, ¿no? Sí. Pero acá en línea pues es suelta tu tarjeta y luego paga. En México, ¿cómo nos va en ese sentido? Bueno, hay un tema con los países latinoamericanos, no solamente en México, que está relacionado con la bancarización, ¿no? El nivel de bancarización tal vez hoy día no es tan elevado y eso de alguna manera hace que cierto segmento de mercado de personas no tengan acceso a poder adquirir los productos en línea. Sin embargo, las nuevas generaciones como son los chicos millennials o incluso los centennials tienen ya instrumentos que son híbridos, o sea, es la tarjeta del almacén tal vez, o la tarjeta para comprar X o Y cosas, donde tú le puedes depositar dinero y entonces ya no necesitas ser de crédito, sino esta puede funcionar para los dos lados, tanto para tus compras de día a día como para la adquisición en línea. Entonces, esto nos ayuda un poquito a mejorar esa situación. Excelente. Muy bien, pues estamos en este tipo de temas que son muy interesantes y queremos ampliar nuestra visión. Tenemos que voltear a ver todo lo que se da a través de la venta en línea. Entonces, vamos a regresar con varios puntos que nos ha preparado aquí nuestro experto, Manuel Aceves. Los teléfonos, 3122-1190-3647-1883. Después de una breve pausa, regresamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo podemos ver el video. ¿Cómo podemos ver el video? 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 pues adiós compra no sí y está tan inmediato como una necesidad básica por ejemplo si nosotros ahorita decimos vámonos a comer no a dónde o sea viene como la pregunta a dónde vamos a ir a comer entonces el celular juega un papel fundamental que se te antoja carne a muy bien y entonces empiezo a buscar carnes en su jugo guadalajara verdad si me recomiendan y luego ahí viene incluso qué opinión tienen los demás respecto a ese tipo de carnes y hasta la misma gente dice te recomiendo las quesadillas como esta interacción exacto ahí permite lo valioso de esto es que es en tiempo real la información ya no tienes que esperar a que encuentres a tu primo o a tu tío para que te diga oye te recomiendo estas quesadillas o estas carnes en su jugo porque son buenísimas no si no lo quieres en este momento y es una característica muy natural de la generación de los millenials ellos buscan obtener un beneficio hoy o sea en este momento tan es así que por eso tienen acceso a la tecnología lo buscan de inmediato y si no es una oferta va a ser otra pero al final van a consumir lo que ellos quieren en ese momento de ahí que sea tan importante por un lado tener una buena reputación con lo que haces en cuanto a tus productos y por otro lado estar presente que es de las primeras cosas a considerar ok entonces vamos a suponer que yo soy un emprendedor he estado manejando me en el modelo podríamos decir tradicional de la venta ya ya sea de cambaseo de mostrador o telefónica entonces el incorporar mi como mis procesos o meterme a estos temas de línea como que elementos tengo que tomar en cuenta es excelente pregunta dependerá un poco de lo que haces sin embargo de entrada así dos grandes elementos que pueden jugar un buen papel sería tener un sitio web y por otro lado tener redes sociales el sitio web te va a mostrar como un profesional de alguna manera no necesita ser una gran empresa puede ser empresa de uno no que le llaman y aún hacer ser profesional y por otro lado las redes sociales te van a ayudar con el tema de la reputación ciertamente que estar preparado para todo lo que conlleva hacer algo así porque si requiere cierto tiempo y cierta responsabilidad de estar al pendiente de este tipo de de herramientas sin embargo te ayudan bastante porque le permite a tu cliente encontrar lo que busca de hecho es es una situación que puede llegar a ser un estimulante para que tus clientes te prefieran o para que aumentes la calidad de los clientes si yo llego a tu sitio web una y otra vez y encuentro lo que busco de manera rápida y precisa pues va a ser muchísimo más probable que me convence y te adquiera en ese momento a que tenga que estar brincando entre otras páginas web y pensar mucho más mi decisión de compra claro oye manuel y pensando en nuestros emprendedores que dicen ay pues sabes que yo no le hallo mucho a la tecnología si acaso algo del celular whatsapp y eso como cuál sería tu recomendación si a lo mejor el emprendedor no es tan hábil en la cuestión tecnológica o se desespera que que les podría recomendar bueno ahí puede haber dos escenarios de entrada uno es la tecnología actual ha desarrollado herramientas que son de muy fácil administración o sea tú puedes crear una página web en pocos minutos y de forma sencilla porque te hay asistentes que te guían para lograrlo y ahorita podemos mencionar algunas de esas herramientas sin embargo por otro lado te puedes apoyar digo si eres mamá o eres papá y tienes hijos jóvenes tal vez adolescentes o un poco más grandes ellos están muy empapados con la tecnología entonces cuando tú les plantees la idea de lo que quieres hacer es muy probable que ellos te recomienden y te digan pero papá es súper fácil o sea ahí está shopify no que es una una plataforma que te permite hacer una tienda en línea y puedes vender tus productos prácticamente en cosa de un día tú ya puedes tener una tienda en línea lista y relativamente bonita para trabajar con ella o están plataformas como wix que creas un sitio web corporativo en unos minutos entonces ya no es tan difícil ni tan caro no porque la inversión inicial de ese tipo de cosas pues pueden ir desde los 200 o 300 pesos al mes de la renta de una plataforma de esa de esa calidad y pues el tiempo que te tome producir el material necesario para subirlo no que al final de cuentas lo que decíamos si tienes a alguien de nueva generación que te ayude realmente no va a ser tan difícil lograrlo pues ahí está un buen tip una buena recomendación eso nos sirve podemos a trabajar a nuestros jóvenes verdad en vez de de ese talento se esté desperdiciando ese talento lo dirigimos lo enfocamos a lo que es también el negocio y y hoy que para ellos es mucho más sencillo más fácil convivir con estos elementos tecnológicos bien pues tenemos aquí a un experto en comercio electrónico manuela cebes viene a darnos sus tips sus recomendaciones vamos a a leer aquí algún comentario déjame este dice hola en todos los celulares se pueden hacer estos pagos con tarjeta y es seguro nos dice podría ampliar la información para captar el mercado de los milenios muy bien con esta respuesta venimos después de una breve pausa si continuamos bien continuamos teníamos aquí esta preguntita que nos mandaba a terminación 0 4 80 dice nos preguntaba que si en todos los celulares se pueden hacer ese tipo de pagos con tarjeta que nos puedes recomendar ahí manuel muy bien bueno y si hablamos de los dispositivos que se adaptan a los celulares la mayoría de los celulares pueden aceptar ese tipo de tecnología realmente más bien depende como de la generación del celular esto es que tan antiguo es pero yo pienso que con dos o tres años máximo de antigüedad perfectamente puedes utilizar este dispositivo ok y también nos comparte que qué tan seguro es ese tipo de método de pago bueno ahí es más bien es seguro para el vendedor o para la empresa sin embargo es más bien que tanto le tiene confianza a tu cliente ese sería como el comentario si el cliente no ve mal que tengas que firmar sobre la pantalla touch del celular no pasa nada no es ser el único tema creo que la mayoría de los compradores ya están un tanto acostumbrados a esto pero creo que es el único riesgo por así decirlo no ok muy bien también tenemos aquí a otra pregunta de nuestro radio escucha él es un radio escucha que es fiel aquí al programa enrique sánchez dice con cuánto dinero se puede poner el equipo para tener tienda en línea en página web o sea estamos hablando como de presupuesto muy bien haciendo así números rapidísimos vamos a hablar de algo súper emprendedor no decíamos hace un momento shopify no que es una plataforma creo que la versión de shopify perdón más económica ronda los 300 pesos mensuales entonces sería la renta de la plataforma tal vez hay lugares por internet donde tú puedes descargar fotografías de stock entonces no creo que sea tan necesario en un principio exceptuando las fotografías de tus productos las fotografías de stock visten tu sitio de una forma profesional y las fotografías del producto dan el escenario real de qué es lo que yo voy a obtener de ahí a partir de ahí pues técnicamente todo es tiempo el que tú tengas la oportunidad de ver los vídeos los tutoriales de estas plataformas de seguir el proceso y de generar tu sitio web pienso yo que para un emprendedor tal vez le tome tres días una semana construir una una página web de este tipo y listo o sea realmente no es tan complejo fuera de ahí pues ya hablamos conceptos como pagar por publicidad y hacer otras mecánicas para que empiecen a llegar los clientes mantener las redes sociales integrar contenido si empezamos a crecer como toda esta mecánica pues obviamente el presupuesto tendría que aumentar pero si lo que tú quieres es verte profesional pronto y empezar a tener herramientas que te tener el lugar de una empresa ya seria creo yo que con eso es más que suficiente muy bien bueno vamos a continuar entonces me surge aquí una pregunta manuel cuál la diferencia entre un cliente potencial y un comprador interesante y grande la diferencia vamos pensando esto el comprador es es cuando se logra el hecho de que yo pueda acceder a tu sitio web veo los productos los seleccionó y literalmente los compro porque paso mi tarjeta de crédito en tu sistema de cobro en línea y se hace la transacción completa esto es me dispara a mí un número de pedido me da las condiciones en que me vas a entregar y yo estoy a la espera para que cuando la mensajería llegue a casa pues me haga la entrega del mismo no pero ya se hizo toda la transacción o sea ya hubo un intercambio comercial total si en el caso de un cliente potencial es para aquellas empresas que se dedican a vender intangibles o servicios y que de alguna forma no puedes adquirirlo en línea porque no es así no sé si tú ofreces servicios de asesoría o de consultoría tanto médica como psicológica o de salud pues eso es más el reunirnos y el que tú me des el servicio de tu información como experta y entonces yo escuche no es ese tipo de escenarios tal vez lo que se puede hacer es que yo pueda hacer la cita en línea pero no te no adquiero absolutamente nada en tu página web ahí si es un cliente potencial totalmente y lo que yo estaría esperando es eso precisamente que me contactes que me envíes la información básica para saber cuál es el problema que tienes y cómo te puedo ayudar o como decimos hace un momento que yo pueda hacer la cita en línea y que yo ya esté esperando acceder a tus servicios en algún punto y una fecha pactada no la diferencia es grande porque el cliente potencial no te garantiza que el negocio se va a cerrar si yo hago una cita en línea no no garantiza que va a asistir y que por ende me va a pagar mis servicios mientras que cuando vendo productos en físico como un comprador yo ya tengo hecho el 100% de la venta no que es lo que se menciona mucho en las ventas tradicionales no es venta hasta que no has cobrado el importe no si acá es más o menos lo mismo entonces partiendo de esa idea lo que lo que se genera muchas veces por internet son clientes potenciales en donde tú tienes un porcentaje de conversión conversión significa que los vas a convertir de cliente potencial a comprador pero este proceso ya va a suceder en físico o sea el internet te da un paso o te allana el camino para que no tengas que estar buscando clientes potenciales en frío que también es una práctica que a veces no es tan contundente ni tan efectiva no claro o sea que ya te lleva un registro no de todos los que ingresaron y que pidieron datos o algo hay manera de obtener si en este mes tuve veinte cincuenta clientes potenciales o sea hay como como manejan esta parte de los datos puede ser que tú tengas formularios donde le solicitas información básica o importante para ti para dar el seguimiento que eso es un tema muy importante si tú le solicitas el nombre y el teléfono no necesariamente hay un paso para que tú puedas ayudar mejor a ese cliente pero qué tal si tú le solicitas vamos a pensar que eres un área de spa y le preguntas has tenido algún accidente automovilístico últimamente entonces con ese dato tú ya sabes que ese cliente tal vez traiga una contractura y que el servicio que esté buscando es un poco distinto al que inicialmente te imaginabas pero que a su vez eso te permita darle un mejor servicio ok eso es este extraer información de una manera mucho más ordenada y que puedas impactar mejor no en la experiencia de usuario bien son como estas preguntas clave para poder detectar su necesidad así y poder ofrecer el producto que ellos requieren no así es ok muy bien queda claro entonces bueno tenemos que en el caso de internet puede haber gente que nos compra o sea puede también gente que nos siga por la marca o algún prospecto o cliente potencial así es como hacer esto de los seguidores de la marca porque eso es bien padre no ya como que uno se casa con las marcas y dices hay que me den tips o que requiero como estar en contacto con ellos fíjate que esto queda un tema esencial ahorita acabas de decir el que la marca me de tips para que para que tú tengas un seguidor realmente fiel de tu marca en internet necesitas generarle un valor o un valor agregado a lo que ya haces no o sea el hecho de que tú estás publicando oferta descuento venta nocturna no garantiza lo más mínimo que ese seguidor esté interesado por tu producto servicio por más buena que sea esta oferta o por mejor que sea el precio eso realmente no es valor es una venta tal cual valores que cuando esta persona esté siguiéndote en las redes sociales es en efecto que tú le digas cómo mejorar su calidad de vida cómo verse más bonita con los productos que tú le vas a ofrecer cómo encontrar tal comida con ese tipo de producto que ellos ven exactamente o con hablando de los textiles no como hacer una mejor combinación de ropa cuando vas al trabajo cuando vas a la fiesta ese tipo de situaciones te dan si el hecho de que tú puedes proveerle ese producto pero te muestran más como un asesor como un como un guía o experto en el área que tú estás ofreciendo y que de alguna manera eso sí genera un interés por la gente por estar ahí a un lado de tu empresa si es ese concepto me gusta porque creo que si le da como ese valor agregado o sea que si tú ya vendes un determinado producto vamos a suponer jamaica no sé linaza o alguna entonces los posibles compradores no o clientes potenciales pues no saben las propiedades de ese producto pero tú sí y entonces ofreces alternativas recetas recomendaciones que se puede utilizar para tal 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 y entonces ya la persona que te está viendo en redes dice a mira esa quiero comprarle ya generó en mí esa necesidad incluso hasta puedes ofrecer recetas hechas a base de ese tipo de productos donde tú ya lista el valor agregado y lo que va a ser el seguidor es preguntarse dónde lo puedo conseguir no y pues evidentemente tú sólo puedes ofrecer perfecto cuáles son los estímulos para los clientes potenciales como los acercamos porque yo creo que todos los emprendedores queremos tener más clientes a saber cómo le cómo le hago para que tengamos más clientes y potenciales no nada más aquel que bueno te saluda sino que el que es potencial para la compra exacto yo creo que un primer punto son los contenidos claros lo veníamos diciendo hace un momento no que seas muy puntual en lo que ofreces y esto es que es así tal cual o sea que les puede responder las preguntas que es lo que lo que puede obtener de ti cuánto cuesta y cuando me lo entregas y en qué condiciones no sea cómo si si tú puedes lograr resolver eso creo que el cliente tiene un paso adelante para decir me interesa o definitivamente no es lo que yo busco y que también hasta cierto punto es válido no porque no le haces perder el tiempo a ese prospecto para que en algún momento dado pueda encontrar lo que está requiriendo otro tema pues es definitivamente que tú puedas tener una página web que cargue rápido los contenidos porque sabemos que los compradores por internet están a la espera de que sea veloz y si tú no eres el que les ofrece hay otros tantos cientos más que están dispuestos no entonces eso será un tema técnico que habrá que considerar lo que decimos hace un momento un formulario con información estratégica no sólo nombre y teléfono sino datos un poco más claves que te permitan a ti saber cómo en algún momento dado puedes ayudar mejor a tu a tu cliente las imágenes descriptivas de esos productos tienen que ser claras y no engañosas o sea no vamos a poner la imagen de la mega hamburguesa cuando al final te van a entregar algo de 10 centímetros y por supuesto un sitio web que sea adaptado para dispositivos móviles que es ahorita una tendencia las estadísticas hasta último momento que decía la asociación mexicana de internet es que el 68% de los consumidores tienen acceso desde un dispositivo móvil cuando hacen una primer búsqueda entonces pues creo que ahí está más que claro cómo poner atención en eso no muy bien podemos a dar los teléfonos en cabina ya tenemos aquí algunos whatsapp que vamos a leer una vez que regresemos de esta breve pausa si nos quieren mandar alguna pregunta algún mensajito 33 10 19 0 7 12 o teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 regresamos después de esta breve breve pausa se espera que durante 2018 se concluya la implementación de la autenticación biométrica con huella digital para trámites como retiros SAR 92 y SAR ISTE reintegro de semanas unificación y separación de cuentas así como recertificación uno de sus objetivos es tener la plena seguridad de que eres quien dice ser dado el incremento que ha registrado el robo de identidad y éste te ahorrará tiempo y vueltas bien estamos aquí en su programa con visión vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejan aquí amablemente nuestros radio escuchas este terminación 53 66 dice hola betty manuel cuando inicias debes de ingresar por por shopping fight o solo por face dice me dedico a servir un spa y venta de productos un abrazo también manda un abrazo al equipo de gabi ella es rocío peña gracias rocío bueno yo considero que si sería bueno tener las dos herramientas o sea hablamos de shopify y de facebook porque porque bueno menciona ahorita que vende productos además de los servicios de spa esto también condicionado a que el tipo de consumidor que va a esos lugares pues está buscando mucho el chiqueo la atención la protección y por supuesto la seguridad y la seguridad va relacionada con qué tan seguro es ese lugar donde yo voy a comprar qué tipo de productos manejan etcétera etcétera y una página web puede resolver una cantidad interesante de dudas al respecto de ello de tal forma que antes de yo asistir pues puedo saber cuáles son los servicios que ofreces el tipo de productos que estás utilizando y entonces ya eso genera un convencimiento para acceder a el hecho de que esté en facebook le permite también generar experiencia y que la gente pueda calificar el lugar para que las recomendaciones vengan por sí solas respecto a esas calificaciones entonces se sustentan las dos herramientas o sea que sí totalmente recomendado incluso shopify tiene una herramienta para que puedas conectar facebook y los productos que tienes en shopify se pueden vender en la tienda de facebook entonces son complementarios sí así es así es perfecto muy bien tenemos también desde rosy que a veces nos escucha desde austin texas dice hola cada día está mejor los temas y los invitados pero hoy se alzaron la barda muy bien este tema me cayó como anillo al dedo gracias más aún al invitado muchas gracias muy bien manuel entonces seguimos y se felicidades a manuel excelente asesor y profesional saludos de su cliente margarita campos con todo gusto margarita gracias bueno continuamos entonces manuel cuáles son que podemos hacer para estimular a nuestros poten compradores o posibles clientes o clientes potenciales para que ahora sí que tomen la decisión y se queden con nosotros para que se animen bueno hablábamos de algunos aspectos un poco generales algunas cosas técnicas iban más del lado de la parte del web hay una cosa muy interesante que esto es hasta cierto punto una funcionalidad que tienen las plataformas como wix y shopify que hemos venido mencionando y que es algo que se llama optimización para buscadores este concepto de optimización para buscadores es simple y sencillamente que tú puedas ayudarle a google que es uno de los buscadores más famosos a nivel mundial que te encuentre lo más fácil posible en función de la forma en que tú pones el texto y las palabras en tu sitio web entonces en esta herramienta lo que hace es que tú tengas la posibilidad de redactar cierto texto con una congruencia muy grande y muy alta para que cuando vengan búsquedas como decíamos hace un momento es paz en guadalajara o producto de masaje relajante o gel para suavizar la piel o crema para antirrugas no ese tipo de cosas deberían de estar perfectamente bien establecidas en tu sitio web y la mejor manera de hacerlo es utilizando estas herramientas ese es un paso y es un proceso que al final cuando has construido tu sitio te permite darle como la cereza en el pastel y poder optimizarlo a tal grado que si hay 10 sitios que hacen lo mismo pero hay uno que es el más congruente y el que tiene la coincidencia más alta con respecto a esas palabras de búsqueda pues que ese sea el tuyo y que eso te permita estar de manera orgánica orgánica es que cada que haces una búsqueda en google estés en los primeros lugares de forma natural sin pagar un peso bueno pues la idea es que tú estés de forma orgánica en los primeros lugares precisamente debido a eso a que la disposición de la información es tan clara y tan precisa que hasta google entiende lo que tú estás diciendo ok sí porque a veces decimos ay pues puedo aventarme aquí todo un rollo verdad pero no se trata tanto de toda esa información sino que sean palabras clave que sean las que conectan con el que nos está buscando verdad es correcto muy bien perfecto aquí tengo algún otro comentario me dice buena tarde muy interesante el tema gracias por darnos herramientas para mejorar nuestro negocio excelente invitado tengo algunas preguntas una vez que tenga la página como es que van a ver nuevos puedo como nos van a ver nuevos prospectos dice eso como que no lo entiendo muy bien bueno es un tema importante los nuevos prospectos no llegan por el solo hecho de tener una página web o tener una red social si bien es cierto puede ser que aleatoriamente como lo decíamos hace un momento alguien busca en google y nos encuentra con un poquito de suerte y teniendo bien hecho este proceso de posicionamiento web sí pero realmente lo que nos va a dar el la cercanía de estos clientes potenciales es la publicidad entonces el paso a seguir aquí es considerar una vez que tenemos las herramientas donde vamos a mostrar los productos o servicios el que paguemos publicidad para que se acerque a nosotros esto logra un efecto como un poco de bola de nieve porque conforme vamos pagando va llegando gente y conforme van llegando y si son de alta calidad que es lo que hemos venido mencionando todo el programa estos van a interactuar si mis digamos que todo lo que yo publico en las redes sociales y en la página web es interesante para ellos se van a quedar y mejor aún van a interactuar de tal forma que no sólo se van a quedar ahí sino me van a recomendar con más gente y me va a decir oye pues aquí hay información de mucho valor acércate aquí y viene ese proceso no de llegan los nuevos interactúan recomiendan llegan interactúan recomiendan y ese círculo de beneficio se va ampliando cada vez más es un proceso no es inmediato y digo hay muchos mitos luego llegan algunos pseudo profesionales que les dicen es que no te preocupes yo en dos días tres días te tengo en los lugares más altos del buscador de google y sin que pagues un peso pues hasta cierto punto eso es una gran mentira porque todo todo conlleva ciertas mecánicas y ciertos procesos para que logres tener ese éxito no si se puede llegar a los primeros lugares por supuesto pero nuevamente conlleva ciertas etapas y hay que realizar ciertas tareas para que eso se pueda lograr bien aquí mismo también nuestra radio escucha nos hace con varias preguntas en el mismo mensaje dice que si es para todo la página web sirve para cualquier negocio y o producto si totalmente pueden ser productos físicos o pueden ser servicios y puede lo que decíamos hace un momento pueden ser compradores o sea aquel que te paga en línea o pueden ser clientes potenciales aquellos que se interesan por lo que ofreces y que te contactan para que tú de seguimiento bien nos dice también entonces lo de la venta por teléfono ya no es un medio idóneo bueno es que es una pregunta un poco abierta porque el si tú si nos vamos al cliente potencial el cliente potencial lo que va a hacer es se acerca a ti a través de la página web y tú das un seguimiento incluso muchas veces telefónico no necesariamente por correo entonces técnicamente la llamada telefónica no está descartada del todo pero tendría más bien que estar bien enfocada porque otra vez hacerlo en frío creo que se vuelve un problema importante es más fácil aquel que ya está interesado por lo que tú ofreces entonces tal vez continúas y cierras la negociación vía telefónica pero de nuevo el sitio web te ayudó para que se acercara a ti alguien que está ya muy interesado en lo que ofreces sí creo que son complementarios y va en diferentes etapas verdad este es el primer contacto en el que de una búsqueda enorme de páginas o entonces el cliente dice estoy buscando buscando esta me interesa hace contacto contigo entonces aquí algo clave que nos recomienda manuel es que ya una vez que se establece ese contacto de manera telefónica se cierra ya es un trato personalizado pero ya traes información exactamente sí muy bien y de dónde pueden hacer una página o que que recomiendas ahí bueno hay plataformas como les mencionaba hace un momento está Shopify está Wix creo que son de las dos más económicas y más fáciles de utilizar he tenido experiencia con algunas otras plataformas pero a mí me gustan esas dos precisamente por porque para el emprendedor es como lo más rápido y lo más económico Wix está diseñada tal vez más para una página tradicional corporativa quizás de servicios y Shopify tiene mejores herramientas para el lado de la venta en línea de la venta de productos así es ok entonces ahí que tomen la decisión tienen versiones de prueba se pueden meter al sitio web de Shopify y encontrar 14 días de prueba y con esto les permitiría pues saber qué tanto es para ustedes la plataforma ¿no? muy bien también de Austin dice hola excelente el programa saluditos desde Austin es Nora saludos gracias Nora muy bien bueno Manuel recomendaciones generales seguramente te estaremos invitando en algunos otros momentos vamos estamos programando lo de mayo y creo que este tema es un tema pues muy de relevancia sobre todo porque hoy la venta pues no solamente se hace así de manera presencial sino que cada vez este tipo de este modelo este tipo de ventas pues está tomando un auge muy fuerte entonces sí es muy importante que los emprendedores lo conozcan y que no le temamos porque como tú lo dices ni es tanta inversión ni nada más es de darle seguimiento ¿verdad? así es perfecto recomendaciones generales Manuel bien pues bueno principalmente háganse estas preguntas que curiosamente tienen y no al mismo tiempo que ver con la venta en línea les va a servir para las ventas tradicionales y para la venta en línea y es ¿qué es lo que vendo? ¿a quién se lo vendo? ¿y por qué me lo compran a mí? son tres preguntas que son claves para encontrar cosas como el mercado al que vas dirigido el diferenciador o el valor agregado de tus productos y encontrar tal vez incluso oportunidades de negocio nuevas porque muchas veces cuando te preguntas ¿qué es lo que vendo? te das cuenta que puedes segmentar diferentes servicios o productos y puedes hacer nichos de mercado distintos aún estando en un modo emprendedor perfecto te agradezco mucho te agradezco mucho Manuel tu participación si te quieren contactar ¿en qué teléfono o qué correo electrónico o página? gracias nos pueden encontrar en las redes sociales como Yo Vendo en Línea pueden mandarnos un WhatsApp al teléfono 33-35-59-6202 repito al 33-35-59-6202 y bueno simplemente si buscan Geek Commerce en las redes sociales y en Google se van a encontrar mucho material que nosotros producimos muy bien bueno pues con esto nos estamos despidiendo el día de hoy con este interesante tema que tiene que ver con la venta en línea el comercio electrónico el día de mañana también nos esperamos un interesante tema todo lo que es el manejo de inventarios, abastos este es el manejo de inventarios, abastos